Caminito del puerto, Caminito del puerto, no pasa nadie. No pasa nadie. Si, no pasa nadie. No, no pasa nadie. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire. Si, no un polvo y arena que lleva el aire.